Ahora vamos a trabajar con la ficha de un primer. Fíjense bien qué vamos a hacer. Necesitan su cuaderno y su libro de lectoescritura. Después, primero, saben que antes de trabajar en nuestro libro, trabajamos primero en nuestro cuaderno. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense bien. Van a hacer varios dibujos haciendo un cuento, un cuento que tú vas a inventar y se lo vas a platicar a mamá. ¿Sale? Dibújalo y luego se lo cuentas a mamá, a papá o a alguien que esté ahí en tu casa contigo. ¿Sale? Después que hayas realizado tu cuento aquí, vamos a trabajar en nuestro libro. Fíjense bien. ¿Qué dice acá? Ahora vas a elegir a tres personajes y con ellos vas a hacer una historia. Solamente vas a elegir tres personajes y vas a hacer una historia. Y después vas a ir dibujando la historia. ¿Sale? Está padrísimo y divertido. Después continuaremos con nuestro siguiente página. Fíjense bien. ¿Qué tengo que hacer? Van a observar las caras de sus personajes y con tu mamá o tu papá van a inventar otro cuento, pero con los personajes de aquí y le vas a realizar su carita. ¿Sale? Está muy fácil y divertido. Fíjate bien. Con el cuento que hiciste anteriormente vas a escribir la historia, pero aquí, fíjense bien, con la ayuda de tus papás para que puedas escribir tu cuento. Pídele a mamá que te lo escriba y tú lo copies y lo puedas escribir aquí. ¿Sale? Está muy divertida esta ficha. Recuerden hacerlo en casita y divirtiéndonos. ¿Sale? Cuídense.